El secretario de gobierno del municipio de Pasto, Eduardo Enríquez Caicedo, confirmó que las 12 comunas y los 17 corregimientos, junto a 37 colonias residentes en Pasto, se podrán apreciar en el colorido desfile de este domingo 14 de agosto, llevando un mensaje de paz y reconciliación. Lo que queremos es adelantarnos a lo que pase con el proceso de paz, que esta conmemoración año tras año le permita a los pastosos perdonarnos y reconciliarnos entre nosotros mismos. Tenemos algunas deudas pendientes con nuestro interior y con nuestros familiares, con nuestros amigos, que seguramente debemos darle fortaleza a ese perdón y reconciliación, por eso queremos que Pasto sea la capital del perdón en el país. El colorido desfile permitirá también disfrutar de las comparsas que el pasado 4 de enero deleitaron a propios y visitantes en el magno carnaval de negros y blancos, además de un buen número de autos clásicos. Reconciliación creo que debe ser un paso más allá del ser humano para entender que tenemos los pastosos mucho más que dar, antes que quedarnos de pronto con esos hoyos o rencores que nos hacen daño. Invitados todos a disfrutar del deporte, la cultura, la música y la alegría desde San Juan de Pasto, escenario de paz.